este mundo es un caos gobernado por la locura alimentado por la rabia dirigido por bandas de matones ultra violentos jaurias de experimentos mutantes hola muy buenas hoy os traemos en banda de un nuevo gameplay comentado en esta ocasión de rage 2 el nuevo juego de obcs da que se pondrá a la venta dentro de muy poquito el 14 de mayo en playstation 4 xbox one y pc hemos podido jugar una versión prácticamente final durante varias horas y en este vídeo os vamos a contar que nos ha parecido ya os voy adelantando que me ha gustado bastante en este último contacto con el juego antes del análisis pude jugar durante casi 4 horas a la versión de pc todo lo que vais a ver a lo largo del vídeo estas imágenes pertenecen a la versión de pc y bueno nos pusieron el inicio de la aventura que estaba bien porque te servía un poco para ir asimilando las mecánicas los tiroteos el movimiento las distintas posibilidades que te ofrece poco a poco y luego nos pusieron en un momento mucho más avanzado de la aventura que es lo que vais a ver a lo largo del vídeo toda esta zona del mapa como muy selvática muy verde a diferencia del principio del juego que más en la zona del yermo clásica desértica pues aquí pues evidentemente los enemigos eran mucho más fuertes pero claro teníamos más armas nuevas habilidades y poderes y un montón de posibilidades si en el principio de la aventura pues te servía un poco para ir asimilando las posibilidades del juego en este momento ya tan avanzado que con todas las armas desbloqueadas y todos los poderes y demás resultaba un poco abrumador porque tiene tantas cosas el juego va progresando y evolucionando tanto a lo largo de la aventura que bueno tienes un montón de cosas que puedes hacer en los combates y a veces no sabes ni por dónde empezar sobre todo si te meten de esta manera tan abrupta que era cargando una partida en un momento un poquito más avanzado vais a ver a lo largo del gameplay que bueno estoy un poco verde en algunos momentos luego me voy sintiendo más a gusto pero en cualquier caso me sirvió para ver cómo va creciendo el juego la cantidad de cosas que vas a tener disponibles que son unas 10 armas que pueden parecer que no son muchas pero como suele ocurrir en los juegos de software están muy bien diferenciadas tienen dos tipos de disparos además se pueden ir mejorando y luego estas armas en combinación con los distintos poderes las habilidades los accesorios y demás pues bueno es un juego de tiros muy completo y que vais a ver muy espectacular y frenético por si no lo sabíais el juego está desarrollado por avalanche lo que pasa que id software ha supervisado y asesorado el proyecto y es algo que se nota mucho cuando te pones a disparar tienes unas muy buenas sensaciones en el uso de las armas en las físicas y las animaciones de los enemigos en los sonidos que si no te lo hubieran dicho podría ser incluso llegar a afirmar que este juego ha sido desarrollado por id software hay que aclarar que los tiroteos no son un copia y pega de los de doom tienen su propia personalidad tiene como otro ritmo otra importancia en la combinación de las habilidades con las armas y los accesorios es otro rollo no os esperéis un doom y creo que está bien que se diferencie porque además este año va a llegar doom eternal una nueva entrega y no tendría mucho sentido que fuera un juego prácticamente igual a la hora de disparar así que no os esperéis que sea un doom es algo diferente pero a mí me ha gustado muchísimo me parece muy divertido disparar muy satisfactorio hay un montonazo de enemigos son muy agresivos tienes que estar moviendo constantemente tienes que sacar provecho a los escenarios a la verticalidad a los movimientos al enorme arsenal de como digo de poderes y de habilidades y de armas que va desbloqueando y bueno me ha gustado mucho el hecho también de que te invitan un poco a jugar bien a jugar bonito es algo que vas viendo poco a poco cuando descubren las distintas posibilidades que tienen los poderes y cómo puedes combinarlos entre ellos como digo incluso por momentos me ha recordado a un hack and slash al hecho de que no sólo vale convencer a los enemigos sino que te apetece hacerlo de maneras bonitas lo siento si manqué un poco en este gameplay si no juego demasiado bonito como digo pues bueno está un poco aprendiendo a jugar a ir probando las distintas cosas que tienes disponibles y no es que haga aquí unas partidas preciosas pero sí que ves todo ese potencial que tiene y como cuando empiezas a llevar unas cuantas horas jugadas y vayas dominando todas las posibilidades que te van ofreciendo pues la de cosas que vas a poder hacer es un juego de como veis muy frenético muy espectacular aquí estoy viendo este poder de sobrecarga que se llama que cuando has conseguido suficientes muertes enemigas cargas una barra y apretando ahí lo veis lvrb pues entras en un modo berserker que bueno pues arrasas con los enemigos eres mucho más fuerte eres también más poderoso no te hacen tanto daño y tienes que aprovechar esos segundos para ponerte a disparar como un loco a los enemigos y bueno y machacarlos y destrozarlos como estáis viendo cuando se anunció rage 2 y se dijo que en esta ocasión si va a ser un verdadero juego de mundo abierto pues bueno podríamos tener todas esas suspicacias de mucha gente que incluso está cansada de que haya tantos unbox tanto juego de mundo abierto aunque además son enormes llenos de tareas de paseos y que eso fuera a perder el frenetismo pero no es lo que me he encontrado la verdad es prácticamente es un shooter clásico por así decirlo estás el 90% del tiempo disparando y el mundo abierto pues sirve por eso para plantear un montón de misiones de objetivos y para ofrecer estos momentos con los vehículos de acción pero os digo que no es demasiado importante el mundo abierto no vais a pasar mucho tiempo explorando y dando vueltas innecesariamente y el juego no te da un segundo de respiro de hecho el mundo abierto no es excesivamente grande es más bien denso algo de lo que me alegro porque cada vez los mapas son más grandes y llegan a abrumar un poquito aquí el tamaño del mapa está bastante bien es lo suficientemente variado con desiertos con junglas como habéis visto con también con ciudades y aquí estáis viendo una de las actividades de que podemos encontrar en el mundo abierto que son estos convoyes enemigos que podemos atacar con el vehículo y bueno la parte de conducción a mí es lo que quizás lo que menos me ha gustado del juego lo que más me ha podido decepcionar porque avalanche ya hizo el juego de mad max y en ese título estaba bastante bien la conducción y el combate con vehículos y no sé qué han hecho aquí que no es tan bueno como el mad max no quiero decir que esté mal ni mucho menos se controla bien y bueno pues es entretenido aquí lo estoy viendo incluso bastante espectacular pero no tienen la finura de mad max en las físicas de los vehículos no sé es una sensaciones que cuesta de explicarlas pero a mí no me ha terminado de gustar mucho la conducción por suerte como digo no va a ser demasiado importante es cierto que hay actividades como esta que habéis visto que también hay carreras pero como os digo yo lo que pude estar jugando pues eso el 90 por ciento del tiempo el 85 por ciento estás todo el rato pegando tiros es un juego es un shooter básicamente así que no os preocupéis por la parte de mundo abierto porque ni es tediosa ni es pesada así que es cierto que hay algunos desplazamientos aquí lo estoy viendo con diferentes tipos de vehículos y hay algunas actividades por ahí algunos coleccionables y algunos motivos un poco para perderte no pero ya os digo que si queréis estar todo el rato disparando en el mapa están perfectamente indicadas las misiones los campamentos todos los objetivos y vas a estar todo el rato disparando y como he explicado antes los tiroteos son tan divertidos que sostienen el juego perfectamente podría parecer que en un juego de acción en mundo abierto en el que sólo tuvieras que disparar se podría llegar a ser repetitivo pero por lo que he visto los tiroteos la base es muy buena y además no dejan de mejorar y de crecer a lo largo del juego obteniendo nuevas armas y poderes y habilidades es un juego que siempre te está ofreciendo un nuevo desafío nuevos retos nuevas cosas que aprender y no parece que se vaya a hacer repetitivo claro todo esto lo digo después de haber jugado unas cuatro horas ajo cuando lleves diez o doce pues si se empieza a hacer pesado no lo sé tampoco sé lo largo que va a ser no me pareció que vaya a ser excesivamente grande y largo a lo mejor me equivoco pero bueno en cualquier caso me gustó mucho y me dejó muy buen sabor de boca lo que pude jugar en este contacto lo que sí que me gustó bastante de la estructura del juego y que esto viene dado por el mundo abierto es que te dejan mucha libertad hay como tres grandes ramas de misiones principales que te dejan hacer en el orden en el que quieras luego tienes un montón de objetivos secundarios campamentos tienen las arcas que son muy importantes porque en estos lugares está aquí sirviendo uno de ellos es donde vas a desbloquear los poderes especiales y las armas así que bueno tienes que cuanto antes te vayas a estos lugares mejor como te pone barreras el juego como te limita como te indica donde puedes o no puedes ir pues en el mapa cuando te pones encima de un objetivo vas a ver la dificultad de éste están valorados de 1 a 10 así que así más o menos sabes lo complicado que va a ser cuando empiezas en el juego pues evidentemente pues tienes que ir a por los lugares de dificultad 1 2 o 3 como mucho porque yo probé ya meterme a niveles 5 y me reventaban literalmente y bueno pues según vayas mejorando tu personaje vayas teniendo más escudo más vida mejores armas mejores habilidades pues bueno te vas adentrando un poquito a poco y te vas atreviendo a ir a lugares de cada vez más nivel pero más allá de eso de la dificultad de que te vas a encontrar en cuanto a los enemigos y la cantidad de ellos y el tipo pues te deja mucha libertad para irte literalmente a donde quieras y eso me gustó bastante porque va a permitir que cada jugador juegue como le dé la gana así que podríamos decir que va a tener lo mejor de los shooters lineales de toda la vida de id software en cuanto al frenetismo en la intensidad y demás y luego también pues bueno lo que aportan a veces las estructuras de mundo abierto en los juegos cuando están bien hechos en que te den libertad para ir a donde quieras para hacer las misiones en el orden que más te apetezca y me parece una buena mezcla es un equilibrio que no siempre es fácil de conseguir ya lo hemos visto en un montón de juegos pero creo que aquí lo han conseguido al menos por lo que he visto parece bastante acertado esa mezcla de shooter clásico y frenético que va a encantar a los amantes de la acción de la vieja escuela y luego pues bueno un mundo abierto en el que vas a poder explorar a tu ritmo vas a poder decir pues bueno ahora voy a hacer misiones principales de este personaje ahora me voy a hacer objetivos secundarios ahora me voy a buscar las arcas porque quiero desbloquear cuanto antes las armas y las habilidades y creo que en ese sentido va a estar muy bien como decía al principio del vídeo todo esto que habéis visto de la versión de pc a 60 frames por cierto ya está confirmado que en ps4 pro y en one x también funcionará a 60 frames creo que es una gran noticia para un juego de acción como este es cierto que en ps4 normal y en la one original va a ir a 30 las pobres ya se ve que no dan para más pero bueno como estáis viendo es un juego que no va a ser un referente visual de esta generación pero que es muy vistoso muy colorido muy espectacular y creo que se ve bastante bien a ver qué tal aguantan la ps4 pro y la one x los 60 frames si os fijáis en el calendario de lanzamientos de este mes de mayo se le ha quedado un mes bastante despejado a rage 2 para que tenga la atención de todos así que se puede convertir en una de las sorpresas agradable de esta primera mitad del año y en un juego que bueno que como digo encante a los amantes de los shooters y se convierta en uno de los mejores juegos de acción de primera persona de este año no me extiendo mucho más porque el juego sale dentro de muy poco el 14 de mayo así que pronto en el canal os podremos ofrecer directos os ofreceremos el análisis y bueno veremos qué tal está si estas buenas sensaciones que yo he tenido después de haberlo jugado unas 4 horas pues se confirman cuando haya disfrutado del juego al completo suscribiros al canal si no lo estáis porque en cuanto tengamos el juego y podamos hacer directos y ofreceros el análisis pues aquí tendréis todos los contenidos que queráis y que os podamos ofrecer de rage 2 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y y y y y